Por primera vez en Santo Domingo, el gran espectáculo, La Tría, Mili Quesada, Maridalia Hernández y Fefita la Grande. Viernes 28 de junio, 9 de la noche, Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. No te pierdas el encuentro histórico de estas tres grandes de nuestra música popular, interpretando sus mejores éxitos. Mili, Maridalia y Fefita, La Tría. Una producción de Vibra Productions y los vecinos Enterprises. ¡Para una cosa!